Bueno, ayer estuve reunido con toda la cúpula del Instituto de la Vivienda. El jueves se formaliza la entrega de 34 casas tan ansiadas para los inundados. Tiene el compromiso el presidente del Instituto de la Vivienda del jueves firmar un acuerdo tripartito entre el provincia de Buenos Aires, el municipio de Salto y la empresa constructora. Esto no va a salir a licitación y lo va a manejar directamente el instituto. Por lo pronto, este es un pre-convenio para firmar... ¿Eso aporta tiempos? El pre-convenio se firmaría el día jueves para que pase al área de economía que es la que después va a transferir los fondos al Instituto de la Vivienda. Por lo que dicen ellos, en fines de julio, principio de agosto, se estaría construyendo. El compromiso del municipio es dar la... bueno, esse este es un retoроo Gentil ense거를這是 un retorope que se Они aver trá хотяấnil de단de como unintégrang que se refiere. Entonces, con este proceso completifico es el de la oportunidad de cerraria de las椀рrias. Más información www.mntp.ag.p por el sol y en una vez una vez con el otro. En el momento le digo que el proceso de la prosperidad y el proceso de la prosperidad... y en un proceso de la tierra que me daba siempre. Porque el proceso de la sensación es la luz que me daba y que me daba en un lugar tan tranquilo. Esto es malo, pero no hay que comer siempre. Cuando con el tema se habla de una venta, carlos se llevan a salud, está en su interior y una gran política. Pero la primera vez que muestra esto, es un protagonista, y haciendo una de las cosas, es muy grande, es que se termina la actitud de otra cultura, y también es una para-aar realidad. Pero tiene que ser un culturendo, más aparte que se leone a cambio, también es el gran paisaje, que se le forman el campo, la espera será la penna, y es la la pena ahí. Tal vez de que me ponga, cuando me ponga a la luz en cabeza, esta es la teresa que me lo damos a la muestra, la gente no me dice, que no me ponga la cámara en la noche, porque me lo puso. zumindest con un hijo de boletos. En unência, somos todos hombres. вообще la boca, la poeta, la … pero lo siento somos controlados, lo nuestro��, según se refiere чем se pede, porque nosotros en el camino se tego o … se lo separa, она cómo lo priests. También pueden ir con la impanencia, este muchísimo, lo ap演iendo unos años y habe servido con el otro derecho en él así es bueno pero no es así. Telefónica, Gracias por ver el video.